Señores, feliz año. Este es un año de muchos retos, no para el país, sino para el mundo entero. Pero vamos a poner una carga positiva, porque fueron muchas pérdidas, muchos inconvenientes, mucho dolor, mucha angustia al pasado año 2020 por la pandemia. Ahora nos queda darle frente a esta situación, ayudar al gobierno aportando, no criticando. Es un momento de unidad de toda la sociedad para poder sobrellevar este 2021. Esperemos una vacuna o una medicina que ayude a equilibrar el manejo del COVID en nuestros cuerpos. Eso sería lo ideal. Si tenemos eso, pues yo creo que la recuperación económica sería mucho más rápido. O sea que vamos a rezar por que sea así. Vamos a darle la bienvenida a este primer programa del 2021 con esa ilusión y con esa positividad. Muy buenas noches y comencemos.